¡Hola amigos de tu cosa! Hoy estamos encantados de estar con ustedes y les prometemos un programa que va a tener un gran toque de espectacularidad, pero también sus toques terroríficos, porque vamos a tener un especial de Halloween, ya que se nos llega esta fecha y vienen muchas fiestas y muchas reuniones. Estamos con nuestra marca invitada, Safran, que tanto nos gusta y a ustedes también, en el restaurante La Matriarga, ubicado en el barrio Astorga, en la ciudad de Medellín, sector del poblado, bellísimo lugar. Y con una gran chef, a mí me fascina, no tenemos público, pero yo la aplaudo. Paula Alfonso, bienvenida. Muchas gracias de nuevo, feliz por este especial, donde también usamos un poquito de creatividad y qué más para deleitar también a nuestros invitados, tantas fiestas, tantas celebraciones, que bueno, les voy a brindar varias opciones. Varias son muchas, como cinco opciones diferentes, imagínense ustedes. Claro que sí. Entonces, ahorita en el resumen ustedes van a saber qué es, para qué preparación, pero vamos a presentar primero, genérico, los productos, Safran. Listo, perfecto. Vamos a utilizar miel mostaza, acá tenemos más de media taza en cada uno de los recipientes, nuestra vinagreta, Safran, deliciosa base de mostaza dulce, nuestra chogui huerto, chogui original, esa es la mamá de las salsas, la ganadora, la famosa, nuestra chipotle, vamos a usar nuestras salsas Safran, que no las saqué en recipiente porque la voy a usar directamente de la bolsa, entonces si la ven por aquí debe estar, para que la ubiquen, por favor. Listo, entonces mira Pau, vamos para que las personas nos entiendan. Listo. Tienes cinco propuestas de canapés, esto lo has llamado mesa de sal para Halloween. Exacto. Mesa de sal. Entonces empecemos con lo de allá, ¿te parece? Listo, este se va a llamar canapé de ojos. ¿Canapé de ojos? De ojos. Dios mío. Tenemos nuestras galletas tipo craft redondas, cantidades pues las que necesitemos, acá tenemos una taza, aproximadamente 12 unidades de huevos de codorniz, tenemos una lata de atún que venía en aceite, que es más sabroso, y este sería como el primer paso. Así. Aparte, vamos a usar de una vez, lo presento, aceitunas verdes, aceitunas negras, para empezar a crear y utilizarlas dentro de los ingredientes, porque van a estar mezcladas entre recetas. ¿Listo? Eso van a ser los ojos. Los ojitos y bueno, ahí les contaré. Primero ya. Segundo, es un canapé tipo caprés, ¿sí? Lo vamos a presentar de una forma diferente. ¿Qué tenemos? Queso mozarella en forma redonda, tenemos nuestro tomate chonto cortado en rodajas, hojitas de albahaca, y aparte lo vamos a mezclar con nuestra vinagreta safra. Muy bien, ahorita vamos a ver su segundo canapé. Tenemos el tercero, que este es muy sencillo y son unos huevitos endiablados en forma de araña. ¿Así? Así es, vamos a usar tres unidades de huevo y le vamos a dar la forma con las aceitunas negras. Que están partidas en mitades. Exacto, están partidas en mitades. Listo. Luego tenemos unos sándwiches. Cuarto. Que va muy sencillo, el pan tajado que nosotros utilicemos, mezcla de jamones, queso es el que más les guste. Aproximadamente aquí hay para armar cinco sándwiches. Pero esto van a ser unos ataúdes. Van a ser en forma de ataúdes y les vamos a dar las cruces. O sea, la forma de la cruz va a ser con este pimentón que cortamos de esta manera. ¿Lista? Pimentón rojo. Este pimentón rojo que tengo acá es para ponerle a los ojitos de las aceitunas para que lo tengan ahí también en cuenta. O sea, con ojos rojos. Con ojitos rojitos. Y el quinto. Y el último es un dip que vamos a utilizar con queso crema que tenemos acá, aproximadamente una tacita. Media taza tenemos en esta, pero yo ya he adelantado, ahorita les cuento. Eso es como el empaque pequeño del queso crema. Sí, el empaque pequeño del queso crema. Vamos a utilizar nachos triturados, también pueden ser doritos de maíz, lo que les guste. Vamos a utilizar jamón y lo vamos a mezclar con nacho WeWord. Bueno, entonces veo que no hay fogón, o sea, todo va a ser en frío. Todo va a ser en frío, ya hay unas cosas que tenemos listas, por eso desde ya les mencionamos cuáles son los ingredientes. Entonces, mira, paremos ahí, ya las personas que nos están viendo van a disfrutar mucho nuestro programa, saben que serán cinco propuestas, que estaremos con los productos Zafrán. Nos vamos a ir a un corte y regresamos para ya empezar con todo este portafolio tan delicioso de terror. Ahorita me dijiste así, ¿cómo? De terror. De terror, ya volvemos. Ya volvemos. Ahora llevamos el sabor de Zafrán a cualquier lugar de Colombia. En la tienda virtual tienda.zafran.com.co, pide en línea los productos que te gusten y los llevamos hasta tu casa. Ahora llevamos el sabor de Zafrán a cualquier lugar de Colombia. En la tienda virtual tienda.zafran.com.co, pide en línea los productos que te gusten y los llevamos hasta tu casa. Bueno, televidentes del canal Cosmovisión, esta fiesta de cocina va a comenzar ya. Listo, entonces arranquemos con el que dijimos que era el primero. Listo, vamos a iniciar primer paso, vamos a mezclar nuestro atún con nuestra deliciosa chowee original. Que es una mezcla que queda rica, o sea, es una mezcla fijazo. Aproximadamente tres cucharaditas agregué acá. Cuadra perfecto el atún y esa salsa. Delicioso. Si les gusta ponerle un poquito de cebolla, también para darle un toque de crocancia y de sabor, también funciona. Listo, entonces aquí vamos a mezclarlo muy bien y esta va a ser la base para nuestros canapés de ojos. Listo. Canapés de ojos, eso suena tan horrible, pero va a quedar tan rico. Pero va a ser muy comestible y muy fácil de preparar. Listo. A esta le aguanto un poquito más de chowee, que quede más cremosita. Sí. Vamos a mezclarlo así, de esta manera. Lo que vamos a hacer es que Paula va a armar primero tres canapés. Sí, tres de cada uno y después vamos a ver todo el montaje. Exacto, exacto. Al final van a ver ustedes la mesa de sal para Halloween y esto no es solo para niños, esto es para adultos también. Para adultos también. Entonces vean la mezcla como nos quedó, el primer paso, listo y ya después vamos con el armado. Entonces les voy a montar uno acá, arranquemos. Entonces vamos a coger nuestra galleta de base, vamos a montar tres. Y te voy a pedir el favor de pasarme la salsa de tomate, por ahí la debemos tener. La salsa de tomate ya la voy por ella. Sí, por favor. Y vamos a colocar, que lo hice este. Vamos a colocar nuestra base de atún. Así, de esta manera. Sin atiborrarlo mucho. No, más o menos media cucharadita. Digamos que la margen de la galleta te da el nivel hasta donde puedes. ¿Listo? Vamos a limpiar acá las manos un poquito. Y seguimos. Vamos a ponerle un puntico de nuestra salsa de tomate que, adivinen que esa textura espesa. Es sangre. Me va a servir de colchón para poner nuestro huevito de codorniz. Ay, yo dije una cosa horrible. Ay, no. Pero sí, o sea, definitivamente sí, visualmente esa es la idea. Pues sí, como muy así. Terrorífico. ¿Listo? Sangría. Pues aquí van nuestros ojitos. Ojitos, nuestros canapés. Y los vamos a terminar con. Ah, es que esos son los ojos. Esos son los ojos. Pero qué ojos tan ricos. Y le vamos a poner un poquito de rojo a sus ojos. Así como con una conjuntivitis de 100 años. Más o menos, ahí ya toca como ver de qué manera hago para que este pimentón caiga exactamente en la mitad del ojito. Sí. Pero me encantan todas las ideas y ya cada quien se va desplegando su creatividad en esa decoración. Hay gente muy creativa para emplatar, para servir las propuestas. Entonces, ya lo que se les ocurra. Entonces, la idea es que con los punticos del pimentón le demos. Obviamente es de mucha paciencia. Sí, claro. Pero pues, digamos que son las 2 de la tarde y la fiesta es a las 9 de la noche. Perfecto. Entonces, ahí nuestros ojitos. Primeros canapés, canapés de ojos. Sencillos o no. Récord. Facilísimo. Listo. Entonces, este es el primero. Vamos con el siguiente. Vamos a montar una, por ahí decían, la confiable. Porque es una receta donde uno va a la fija. Y es la siguiente. Vamos a poner unas bases de hojas de albahaca. ¿Sí? Esta es una ensalada tipo caprés. Entonces, por eso le dicen la confiable, porque tiene sabores tan agradables que uno va a la fija. Sí, claro. En lo que prepare. Y siempre será muy fácil de hacer. Vamos a colocarle el tomate. Hasta ahí va muy sencillo. Sí. Tomate. Tomate. Sí. Vamos a ponerle los ojitos a ese tomate. Va con sus ojitos. O sea, es un Halloween italiano. Sí. Cierto. Y vamos a ponerle aceitunas verdes. Este va a ser ojiverde. Listo. Aceitunas verdes a estos ojitos. Qué fácil. Tú vivías mucho en tu niñez el Halloween, Paula. Pues realmente casi no. Siempre me disfrazaba de chica gomela. Que eso es un jean y una camisa. No nos dedicábamos mucho realmente. Pero mi mamá decía, váyase de chica gomela. Que obviamente eso no es un disfraz. Me voy a morir de la risa. Y de pura pica no vamos a cortar. Entonces. No nos seas charra, Paula. Aquí vamos a ponerle los ojitos negros. ¿Y cómo hablaba? No, pues normal. Así como hablaba tú. Simplemente es el jean de ahí del colegio. Pero pues casi nunca me disfrazaba de Halloween. Realmente nos disfrazamos de mamá Noel en el colegio para las presentaciones y eso. Tan linda. Y ya cocinabas. No, en el colegio no tenía ni idea que me iba a poner a decorar con la comida y con las aceitunas. Mírame ese todo tuerto. Esa es la idea. Entonces ahí se ven si los enfocamos de para arriba. Se van a ver como con ojitos locos. Y aparte le vamos a poner. Ahí está. Nuestra vinagreta safrán que es espectacular. Pero que a todos los invitados les toque de todo, de todo lo que preparamos. Vean esa textura. Eso es horrible, sí, espectacular. Eso es horrible cuando a uno le pasan de una clase de canapés, pero no de la otra. Y los otros dicen, ahí viste cómo estaba rico ese jamón serrano con ochuvas. Ay, no, a mí no me tocó. Y nunca le toca a uno. Entonces la idea es que pueden colocar este producto de base, por ejemplo, de un baguette que quedaría fantástico. Bueno, pero así se ve precioso. Con estos ojitos, ¿listo? Vamos a seguir con unas arañitas. Va a ser muy sencillo. Vamos a cortar nuestros huevos a la mitad. Estos son rápidos para saber si alcanzamos a hacerlos antes del corte. Sí, claro, este y corte, para que sean estas tres. El huevo sí que nos ayuda en estas cosas de Halloween, estoy viendo. Sí. Entonces vamos a agregar acá las yemas rápidamente. Le vamos a sacar las yemas. Tun, 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 tun. Las vamos a mezclar con chipotle. Rápidamente. Entonces vamos a hacer nuestros huevitos en diablado, que generalmente van con un picante. En este caso nosotros le vamos a poner chipotle. Que tiene un toque picante muy especial. Aquí les hemos dicho mucho desde el año pasado cuando se lanzó al mercado esta salsa, que tiene toques picantes y toques ahumados. Y el chipotle no es un ají, es una derivación de algunos ajíes que hay en México. Exacto. O sea, es como el resultado de un proceso que se le hace a un ají, como el ají pasilla, por decir algo. Listo. Entonces aquí tenemos nosotros la base, ¿cierto? Y la idea ahorita es rellenarlos. Si quieres ya vamos a corte. Muy bien. Con esta y volvemos ya rellenándolos. Y falta decorarlos y todo el tiempo. Y falta decorarlos. Este programa está divertidísimo. Yo creo que los niños esos que tienen como sus inclinaciones culinarias deben estar fascinados. Y las mamás también y los que van a hacer fiestas en esta época, que hay mucha gente que ama el Halloween y ama hacer reuniones, pues miren, aquí tienen una guía perfecta. Ya volvemos aquí a cocinar en Tu Cocina con Safran. Llegó lo nuevo de Safran. De todo tu gusto. Salsa BBQ Sweet y vinagreta en presentación de 200 gramos. Lo que te encanta en el tamaño ideal. Encuéntralas en tienda.safran.com.com Llegó lo nuevo de Safran. De todo tu gusto. Salsa BBQ Sweet y vinagreta en presentación de 200 gramos. Lo que te encanta en el tamaño ideal. Encuéntralas en tienda.safran.com.com Estamos en el tercer canapé para este especial Mesa de Sal de Halloween con Pau Cocinera y Universo Safran. Recuerdan que ya le sacó las yemitas cocidas a los huevos. Ya tiene las medias lunas que son las claras. No, que no son medias lunas. Son las claras a la mitad. Y mezclaste las yemas con salsa chipotle. No más. No más. Ahora las vamos a volver a rellenar. ¿Cierto? Con su base de yema y de chipotle. Sí. Se llaman huevos endiablados. Endiablados. Y van a tener forma de arañitas. Acuérdense en qué les había dicho. Entonces aquí están. Simplemente lo que voy a hacer ahora es utilizar las aceitunas negras. ¿Cierto? No acomodo bien estos guantes. Le vamos a poner la base acá. Y las paticas de esta manera. Sabes que estamos viendo, Pau. Bueno, eso va a quedar divino. El que llegue a esta mesa de sal servida va a decir, Pau se pasó toda la tarde en la cocina y miren la rapidez. Yo creo que el tema aquí es, pues primero cortar las aceitunas finitas que son elemento base en la decoración. Después los pimentones que ahorita van a ver cómo se van a utilizar como cruces en los ataúdes. Entonces vean. Pero no, disponer los ingredientes y ya. Pero el tema es hacerlo con paciencia. El tema es paciencia y simplemente pueden ser los huevos así. Yo les estoy dando la idea de ponerle las paticas, dedicarse un poquito más a la temática del asunto. Pero cada quien pues le pondrá. Pero mírenme. Entonces ahí nos falta una patica. Ahorita se la terminamos de poner. Digamos que esta es la idea. ¿Lista? Ay, no, me encantó. Bueno, tercero. Ahí vamos con estos tres. Listo. Vamos a seguir con el sándwich. Va a ser muy sencillo. Acá lo importante es, primero nuestra base, vamos a utilizar nuestra miel mostaza como base de nuestro sándwich en ambas capas. ¿Lista? Yo me pregunto, Pau, dime tú. Dime. Quienes no hayan tenido la dicha, el privilegio, el placer de probar la miel mostaza de saprán. Sí. Serán conscientes de lo que se han perdido. Es que es una salsa perfecta. Es un balance ideal entre la mostaza y la miel. Ya viene lista, no tienen que mezclar absolutamente nada. Entonces simplemente, como ven, vamos a hacer unos sándwiches comunes y corrientes. ¿Cuál va a ser el cambio acá? Vamos a cortarlos, vamos a espicharlo un poco. ¿Sí? Para poder darle la forma, vamos a cortar bordes. Y vamos a darle forma de ataúd. ¿Lista? Entonces, en este caso, simplemente los bordes lo pueden utilizar para una torta de pan o para ir comiendo. Para una sopa. Para una sopa de pan viejo. Sí, también funciona. Entonces, les voy dando forma a mis ataúles. Ah, no, 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 no. Pero es que tú te fuiste para una funeraria antes de hacer el programa, porque así son. Les corto así. Diagonal. De esta manera, van a quedar así desordenados. Lo importante es la intención. Siempre va a ser eso. ¿Listo? Vamos a ponerle las cruces a nuestros ataúles. Vamos a ponerle las cruces. O sea, ¡qué susto! Irían así de esta manera. Está tan lindo todo que no le provoca uno comerse. Y la idea es que queden así más o menos como yo ya había adelantado algunos, ¿cierto? Ya simplemente es ponerles la crucecita y emplatarlos. Que eso lo haremos para ahorita, ¿cierto? Eso lo haremos ahorita. Entonces, aquí voy a ir dejando estos. ¿Qué tal esos ataúdes, señores? ¡Qué susto! Estos. Y finalmente, esto lo voy a retirar un poquito. Nos faltaría el otro que es el de calabaza. Exacto. Entonces, para el de calabaza simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mezclar el queso. Queso crema. Acá tengo la cuchara. Queso crema. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan completo. Yo aquí separé un poquito. Ya van a saber por qué. La otra parte. Vamos a colocarle chow y huerto que obviamente le va a dar trozos y va a quedar un dip de pimentón ahumado. Espectacular. Entonces, simplemente acá lo que hago es mezclarlo muy bien. Por ahí tenía yo el vinipel, ¿cierto? Te lo traigo. Sí, muy amable. Papel vinipel. Papel vinipel, por favor. Listo. Mezclamos muy bien. La idea es que también coja un poquito el color de nuestra chow y huerto. Míralo. Eso, perfecto. Ah, para llevar a congelación. Vamos a extenderlo y lo vamos a llevar a congelar. La idea es que quede redondo, que le dé una forma ovalada. Entonces, lo voy a regar acá. Es queso crema y chow y huerto no más. No más. Porque la chow y huerto trae, como decías, pues el sabor a pimentón y los trocitos de pimentón y trae como unas notas de pimienta también. Es la salsa más artesanal que tenemos, donde se pueden sentir los trocitos del producto y va a quedar espectacular. Listo. Cortamos acá. Simplemente lo que vamos a hacer es darle la forma ovalada y lo podemos reservar. Puede ser un recipiente de este. Y va a congelación. Y va a congelación aproximadamente una hora. Depende de la potencia de su congelador. Y la idea es que nos quede como una bola de agua. La idea es que quede como una bolita de helado. Yo por acá ya tengo mi bola de helado. Mírenla. Ah. ¿Cierto? Excelente. Entonces, es un dip que finalmente vamos a arriesgarnos y yo lo voy a sacar en otro recipiente con el fin de... Me quedé sin recipientes. La idea... Un plato, un plato. Un recipiente, si tienen ahí... Pero hondito. Puede ser este. Hagamos la prueba en este. Entonces, vamos a regar un poquito de los nachos. Y vamos a ir con nuestra bolita. ¿Cierto? ¿Cuál es la idea? Que coja este aspecto. Y quedaría fascinante. Ahí mismo emplatar. ¿Listo? Recuerden que ese rayadito son totopos, son nachos, como los quieran llamar. Sí, como los quieran llamar. También en las tierras. Entre más textura tenga su bolita, pues más fácil va a ser para el tema del moldeado. ¿Cierto? Entonces, aquí va a ser esta. Le vamos a poner su toque de calabaza. Ay, divina. Y aparte la vamos a servir con unas galletas para que fácilmente las personas que lleguen cojan del div y lo vayan mezclando. Ay, ¿se las quieres poner de una vez unas galleticas o algo? Estas son las galleticas. Yo te voy retirando para facilitarte tu presentación porque esa es tu obra de arte. Estuviste lucidísima como siempre. Pau, ¿cómo estás en Instagram? Como pau arroba cocinera. Pau, no. No, arroba. Pau guión bajo cocinera. El que casi no maneja las redes y grabe. No, tranquila. Y ya saben ustedes que Zapprán, que ya ven que es una marca que nos ofrece tanta versatilidad y que hoy estuvo de fiesta de Halloween. Mire todas las salsas que utilizó Paula, la consiguen como Universo Zapprán en todas las redes sociales. Y nuestro programa, Tu Cocina Cosmovisión, en todas las redes. Facebook, Instagram y en YouTube. Rico estará acá. Qué bonito restaurante, ¿cómo te parece? No, súper. ¿Vendrías aquí con tu pareja o no? Tiene varios ambientes. Creo que tiene un café afuera. Aparte tiene el tema aquí tan fresco. Entonces, realmente invitadísimos a compartir diferentes platos, recetas. ¿Sabes qué faltaron? Los ataúdes. Traenlo rápido. Claro que sí, ya los voy a poner. Nos vamos a despedir. Nos vamos con nuestros ataúdes. Por aquí están. Yo voy a ponerles rápidamente las cruces. Bueno, mientras ella pone las cruces, nos vamos a despedir porque nos cogió la noche y van a abrir el cementerio. ¡Qué susto! Listo. Vámonos. Pueden tener opciones así. Perfecto. Perfecto. Está bien. Ya es una experta. Una experta en ataúdes. Nos vamos con el resumen. Felicidades para todos. Mira. Ponlas, ponlas. Listo. Entonces, aquí vamos con los ataúdes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hoy presentamos una provocativa mesa salada para Halloween. Los productos safrán que vamos a utilizar son una taza de salsa chipotle, una taza de salsa showy original, una taza de salsa showy del huerto, una taza de vinagreta, una taza de salsa miel mostaza y por último una cucharada de salsa de tomate safrán. Vamos a preparar cinco clases de snacks o pasabocas. El primero es un canapé de ojos. Para este vamos a utilizar también una base de galletas de sal, una lata de atún en aceite y un bol de huevos de codorniz cocidos. También vamos a preparar un canapé capriz. Para este vamos a utilizar hojas de albahaca, una taza de queso mozzarella redondo, tres tomates en rodajas. También vamos a preparar un dip de calabaza. Para este vamos a emplear el recipiente más pequeño de queso crema, nachos procesados o totopos procesados aproximadamente una taza, dos tajadas de jamón picado en cuadros. También vamos a hacer unos terroríficos sándwiches en forma de ataúd. Para estos vamos a utilizar seis tajadas de pan blanco, siete lonchas de jamón, siete lonchas de queso amarillo para sándwiches, un cuarto de pimentón picado finamente y medio pimentón picado en julianas. Además aceitunas negras y verdes en rodajas y en mitades. La otra propuesta de snacks son unos huevos endiablados. Para este podemos utilizar cuatro o cinco huevos cocidos. Comenzaremos por los canapés de ojos. Vamos a mezclar el atún con la salsa shoyu original. Disponemos media cucharadita de esta mezcla sobre una galleta de sal. Servimos encima media cucharadita de salsa de tomate. Clavamos el huevo de codorniz y decoramos con rodajas de aceituna y pimentón en cubos. El segundo canapé es el canapé capriz. Vamos a disponer una hoja de albahaca, encima una rodaja de tomate, los quesos redondos para los ojos, las aceitunas verdes en rodajas y pequeños trozos de aceitunas negras para las pupilas. Disponemos algunos toques de vinagreta safrán en el plato. Continuamos con el dip de calabaza. Para este mezclamos el queso crema con la salsa shoyu del huerto. Llevamos a congelación por una hora. Una vez se retiremos del congelador impregnamos esta bola con el procesado de nachos. Ponemos encima una tapa de pimentón y acompañamos con galletas de sal. Para los sándwiches de ataúdes vamos a impregnar salsa miel mostaza safrán sobre los panes. Disponemos una loncha de jamón y una loncha de queso. Hacemos con un cuchillo corte de ataúd y decoramos con cruces de pimentón. Los huevos endiablados tendrán la mezcla de las yemas de huevo cocido con salsa chipotle. Rellenamos las medias clares de huevo con esta mezcla y decoramos por supuesto con arañas de aceitunas muy tenebrosas. Música 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 Música